Te miré con él como si me fuera lo que aparentas Así empieza siempre, yo ya te conozco, para mí no es normal Los primeros días empiezas como si fuera la santita Regalas caricias, te portas como una niña vecentita Y hoy yo te conozco, pinche correteada Eres vividora, no vengas aquí con tus pendejadas Pobre amiguita, pobre de ti, hoy me das asco Y tú te crees muy buena y muy bonita, pero ya lo contrario Marucha, motosierra, tiente apoda Dividora, dividora, pobre del hombre ¿Saben por qué, Marucha? Por aguada, barata y caliente elija su perra madre ¿Y saben por qué, motosierra? Porque ni un palo en el rancho deja parado la desgraciada Que tienes a tu lado Y cuando está perdido el fondo Hay un chingo de carros desgraciada Y cuando lo pagas No hay parqueadero, pariente ¡Y arriba, Michoacán, a la verga! Pobre amiguita, pobre de ti, hoy me das asco Y tú te crees muy buena y muy bonita, pero ya lo contrario Marucha, motosierra, tiente apoda Dividora, pobre del hombre Ahora ya me entienden por qué Marucha ¿Ya me entendieron o no? Por puta lija su chingada madre Que tienes a tu lado Gracias Hay una rola que se llama el Phoenix Antrax Que viene en el disco que salió en México